Sé que en esta manera en la que se venden los cocos ahora. Quiero que vean la nueva manera de vender cocos, o sea, súper fresa la cosa. Aquí trae el popotito, lo bajas y se hace el agujerito para que pongas el popote y esta red rojita es para que puedas partir el coco y te comas pues lo de adentro. Ya vemos por dónde va este video, ya vemos qué tipo de persona está grabando este video y el producto innovador sobre todo. Ya sabemos que les gusta gentrificar las cosas. En esta ocasión le tocó al coco. Pobre coco, ¿qué te hicieron? Así que vamos a hacer un cáliz. Ok, sacamos el popotito. Les dije que esto era de que pesquiten de ese lollito. Wow, 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 súper innovador. Ahora ya vi que más o menos voy viendo por dónde va a estar el precio de este coco. 500 pesos, envío gratis. Ahora sacamos el popote. Oye, el popote no es bastante eco-friendly de tu parte, amiga. O sea, todo lo venden ya de que de uno, eh. Ampli. Y ya está, literal. Puedes tomar de coco y este lo quitas al final. Y ya está, súper fácil de que lo abres. Cocos fresas. O sea, son Cocos White Sican. O sea, Santi emprendió un nuevo negocio porque quiere revolucionar la industria. Y ahora podemos ver estos cocos que no tienen la culpa. No tienen la culpa de estos pobres cocos con lo que les hicieron. Más contaminación. Pero bueno, Santi, grandísima idea. Y puedes comerte coquita. ¿Ya vieron qué fresa? Muy fresa, muy fresa. ¿Ya vieron? ¿Qué les dije? Aquí se ve todo el privilegio. Dale el sorbete a tu coco. Tómale todo el jugo que quieras. 500 pesos más envío, perdón. Más envío. Súper deli. Deli. Bueno, ya que lo tiré al piso. Ah, lo tiró. Tiró al piso el coco. Pobre coco, les digo. Pobre coco, no tiene la culpa el coco de que lo hayan gentrificado. O sea, ya casi lo logramos. Si no, es que le falta como otro golpecito en el piso y ya. ¿Qué dicen? Otro golpe. A la vez. A la vez. Oye, mija, ¿pudiste haber ocupado un cuchillo o alguna otra herramienta? Acá si le pegas en la pata a Santi, ahí tiene los callos. Acá se le ven los callos al Santi o a los tuyos, hermana. O sea, usar un cuchillo. Romper la loseta. Otro golpe. Vamos, 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 Ana Pau, tú puedes, tú puedes, Ana Pau. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, vamos. Ya casi, ya casi. Azota una vez más. Se logró, se logró de tres ch... Que pobre piso, no se lo merecía. Aquí podemos ver una forma de que un producto natural contamine más. Güey, yo soy el rey de los elotes, eso se sabe. No, 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 no. Aquí el rey de los elotes chulló, compadre. ¿Quién te adjudicó todo eso? No, no, no entiendo. Todos sabemos que el rey de los elotes... Aquí está. Pero bueno, vamos a ver qué dice este güey. Y ayer en TikTok me encontré unos que... Comiendo hombre guapo. ...de dos kilos en la Ciudad de México y dije, ¿dónde? No sabía cómo llegar, ni idea. Pero tengo a mis amigos... Eh, muy buenos esos elotes, se los recomiendo. Tengo un video, se los dejo por aquí abajo. Bastante buenos esos videos. Por lo visto no pegó aquí en Facebook, pero en TikTok sí tuvo bastante buen recibimiento. Esos elotes están muy buenos. Sus esquites de suadero son muy, muy buenos. Amigos que sí, entonces ya vienen por... Elotes sanjuditas. Bueno, aquí se los pongo. Vamos a ir a probarlo. Y aquí está el lugar mágico. Güey, ese es un elote normal y ese es el gigante. Güey, sí, el más se... Es el elote cacahuacintle. Muy común en la CDMX. Por estos rumbos de por Puebla casi no se ve. Sí se ve, pero no tanto. Con ahí como temporadas. Pero en CDMX se ve un poco más este tipo de elotes. Son muy, muy buenos. Obviamente pesan más, tienen mucho más tamaño por el tamaño del grano del maíz. Vamos a seguirlos viendo. Emocionado por mi elote gigante. Me está diciendo que lo puedo agarrar con la mano que ya se pasó de más de dos kilos. Ay, todos mis enemigos han de estar envidiosísimos. Claro, sí, 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 te envidio. Sí, porque de hecho agarró mi video y lo ocupó y le pegó también muy bien este cardán. Pero bueno. Vean eso, me lo va a preparar como si fuera para él. Oh, así que así lo hace. Mi neta le está costando trabajo. Claro que me lo voy a acabar, ¿por qué lo dudas? Gracias a Dios. Aparte quiero decirles que ya he pedido uno para llevar. Oh. Esas salsas que les ponen están bastante bien. O sea, mucha gente dirá que el elote con tantas cosas pues no se disfruta, pero de verdad sí eleva un poco más el sabor. Me le echan Maggie, wow. Salsa inglesa, porque se fan de girls alado. Me echan todo. Elote, se dice el rey de los del... Qué pendejo soy. Sí. Uuuuuh. La rola de fondo, excelente rola. Nada más la rola de los cardenales que está atrás de fondo. Miren, eso le da el plus. No, que sí está pesadísimo. Se rompió el palo. No sabe ni agarrarlo. Hijo. Tengo que aceptar que a mí se me volvió a antojar. Pronto iré de nuevo por allá. Estoy muy feliz. Yo también lo sería el uno del otro. Muy bien. Qué buen video. De verdad yo sí les recomiendo esos elotes. Están por linda vista. Aquí les voy a poner, esto no me acuerdo, y con la dirección y todo para que puedan probar esos elotes. Son muy, muy buenos.